¿Qué pasa con los estudios actuariales? La directora actuarial y la directora de planificación es lo que la Contraloría General de la República está denunciando en la Fiscalía. Es un tema de probidad, de falsedad, presunta falsedad ideológica, y lo que corresponde es que sean las autoridades judiciales las que definan cuáles son los procesos a seguir. Sin embargo, ese tema, precisamente el informe de infraestructura, originó que todas las obras se paralizaran en el país en perjuicio directamente de los ciudadanos costarricenses. En el caso de Cartago, por ejemplo, ha habido reiteradas excusas para no construir el hospital de Cartago, pero la realidad es que la Junta Directiva está obligada a tomar en los próximos días una decisión final con el tema de Cartago, porque estamos dejando en condiciones de salud muy precarias a los ciudadanos de Cartago. Y finalmente, con el mandato de la Contraloría General de la República, que le dice a la Junta Directiva, tiene que acordar y acatar inmediatamente una aplicación de la ley, por tanto, modificar lo que se percibe en Marta Esquivel y demás. Y eso es lo que corresponde. Creo que el acuerdo todavía no está en firme. La señora Marta Esquivel ha presentado una recusación contra todos los directores del sector laboral con la finalidad de no tener que devolver ese dinero. Eso va contra la probidad, contra la ética que deben cumplir los funcionarios en la institución y, con más razón, la principal jerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este jueves próximo nosotros presentaremos nuestros descargos en virtud de la recusación y lo que corresponde finalmente es que, independiente de lo que se resuelva con la recusación, se proceda a acatar de manera inmediata la orden de la Contraloría General de la República.